El municipio del Triunfo es un lugarcito bonito Situado en el sur de Honduras, mi municipio querido Aquí se comparte el arte y se mantiene su cultura Famosos por laboriosos hijos de muy buena cuna De gente que lucha y sueña, de gente que riega y siembra De gente que va triunfando, trabajando al asadón De gente que lucha y sueña, de gente que riega y siembra Un regalito de Dios, un terruño de amor es mi triunfo querido Fundado en 1877 señores, como Valle de los Pobos fue su nombre en el principio Pero en el 95 por un censo se le otorga el nuevo nombre del triunfo Como un nuevo municipio, de gente que baila y danza Al compás de mi guitarra, de gente que va triunfando por un futuro mejor De gente que baila y danza, al compás de mi guitarra Gente llena de cultura que expresa dulzura, ternura y calor Por eso le canto como le cantan sus ríos El río negro de Guasaule, serenatas al oído Que es donde elevamos las plegarias al Señor En su iglesia majestuosa, que no brinda fe y amor De gente que lucha y sueña, de gente que riega y siembra De gente que va triunfando, trabajando al asadón De gente que lucha y sueña, de gente que riega y siembra Un regalito de Dios, un terruño de amor es mi triunfo querido Oye, si hubiera una escala de individuos entre la cual escoger Esta sería la de mis afectos Primero el que ilustra, segundo el que siembra Tercero el que construye, cuarto el que transporta Quinto el que defiende a la sociedad de la cual es indivino Sexto el que concilia y expusa el pleito Oye, el triunfo siempre será reconocido en Honduras Por ser el exportador de la famosa sandía Del melón y el camarón También se siembra aguacate, piña, naranja y café Muy rico en gastronomía, tiene que probarlo usted De la costa sus manglares, de la tierra sus maizales Y para hablar de su gente más dulce que azúcar de caña verales Por eso le canto como le cantan sus ríos El río negro, el guasaule, serenatas al oído